hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a hablar vamos a tener un vídeo de opinión con las criptomonedas de fondo un debate en el que bueno quiero expresar digamos dejar mi punto de vista y ver cómo funciona este mundo y más entre las criptomonedas en el que desde hace un tiempo hemos notado que las criptomonedas están en una larga época digamos de bajada de mantenerse en precios bajos y esto a la larga a la gente le suele crear ese fomo ese miedo a perder las criptomonedas o el dinero que tiene invertido o haya ganado y ha conseguido de estas criptomonedas y que la incertidumbre que a miedo la gente puede caer en en ese lado oscuro de abandonar las criptomonedas y no digo digo la oscura en el sentido de que es una oportunidad que hay que la que tenga tener paciencia y estamos en un punto en el que si alargarse esta situación cada vez más en el tiempo consigue crear todavía acrecentar ese miedo entre los usuarios que poseen criptomonedas o que apostaron por ellas pero que ahora empiezan a generar dudas y yo desde aquí lo he dicho quiero dejar mi punto de vista quiero explicar un poco esta situación y quiero que cada uno tome sus propias conclusiones saben que como explicado ya hace un momento las criptomonedas desde hace un largo tiempo están un poco de backup a caída en el sentido de los precios la gente ya no confía tanto en ellas porque esperaba una pronta y gran recuperación es decir si ha perdido mucho recupera mucho y no hay un espacio de tiempo no muy largo esto pasa porque las criptomonedas son son como son y tienen un precio que nunca se estable en este caso las subidas y bajadas es algo lo que convivimos todos los días las criptomonedas se basan básicamente en estados de ánimo en general en estados de ánimo o manipulaciones de gente que grandes se les puede llamar ballenas grandes gente que maneja mucho volumen de dinero con las criptomonedas que puede manipular esos dos esos dos aspectos hacen que los valores estén en continuo movimiento y un día para otro pueden subir mucho como que te pueden bajar también mucho o bajar un poco subir poco generalmente las criptomonedas lo que hacen es se suelen suelen subir x cantidad o bajar x cantidad y luego se regula esa subida o bajada y eso es lo que esta gente la gente en general está 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 dudando porque ve que sí pero que no no terminan de recuperarse y nuevo vuelven a estar en un estado al que se encontraban hace hace un tiempo y la gente empieza a salir yo siempre desde ya tus bolsillos lo que he recomendado y lo que ha aconsejado es trabajar con las criptomonedas sin ningún tipo de inversión es decir no poner en riesgo tus ganancias tu dinero porque en este caso bueno no yo de mi consejo cada uno puede hacer lo que quiera si tú quieres invertir invierte pero si lo haces siempre digo con cabeza invierte sólo el dinero que necesite sea que no vayas a necesitar y que sea una cantidad que puedas diversificar en varios lugares en caso de que tengas claro que quieres invertir lo mejor es apostar por varios sitios en los que más confíe como siempre digo buscar información sobre la web sobre los administradores el tiempo de la página información la información en este aspecto es oro informarte de todo lo que tú puedas y una vez teniendo una información comparar opiniones puedes tomar una decisión en caso de que quieras invertir y diversificar mínimo de dos en adelante no apostar por un único plan una plataforma porque ya saben que en internet las páginas nacen y mueren todos los días con lo que hay que tener bastante cuidado y hay que saber en qué lugares es mejor apostar parte de nuestro dinero y en cuáles no lo dicho desde llena tus bolsillos lo que siempre te aconsejamos es invertir ya no es no invertir es trabajar en negocios donde no tengas que invertir porque lo único que haces es gastar parte de tu tiempo en considero unas criptomonedas que te van a pagar sin inversión estas páginas te pueden dar muy buenos beneficios a largo plazo porque como he dicho las criptomonedas cambian de valor constantemente y lo que tú ganaste a equis precio en un futuro puede estar a equis precio por dos y esos ganancias dobles que tú consigues sin tener sin tener que haber puesto de tu bolsillo lo dicho se pueden ganar algo menos de cantidad en las páginas de tipo de negocios pero al final lo que estás consiguiendo su estabilidad es quitarte la preocupación de poder perder el dinero y te hace pues eso ganar dinero sin ningún tipo de inversión existen millones de páginas desde aquí desde llena tus bolsillos siempre estamos recomendando en negocios gratuitos donde no es necesario no hay que invertir un solo céntimo y esto te da la seguridad de que puedas trabajar sin miedo en muchísimos negocios que tienen muchísimas criptomonedas en algunas pagarán bitcoin en otras pagarán etéreo en otras pagarán cualquier otro tipo de moneda existen miles de monedas existen miles de oportunidades existen miles de negocios y existe la posibilidad de que tú puedas ganar dinero con ellos sin poner de tu bolsillo puedes si te gusta todo que con apuesta por todo el con el negocio es donde te pagando que coin lo consigues con páginas que te den dinero por ejemplo esto es un truco que os puedo dar páginas que paguen a payer vosotros solicitáis el pago a payer en dólares por ejemplo y luego lo traspasáis el saldo dentro de payer o hacéis un exchange a la cripto monedas porque en este caso ayer dispone de varias de cripto monedas en las que puedes hacer exchange ya contiene el dinero en esa cripto moneda lo dicho tenéis miles de opciones sin tener que invertir vuestro dinero sin tener que arriesgar vuestro capital y ex internet es una mina de oportunidades existe mucha digamos muchas páginas estafadora muchas páginas cam mucha página que promete pero luego nada pero si sabes buscar como hechos y sabes investigar bien encontrarás grandes oportunidades en internet lo dicho tienes existen en internet muchísimas opciones muchísimas páginas no hay que tener miedo a que la cripto monedas esté en un momento bajo porque es una oportunidad para que vosotros podéis conseguir todavía más unidades de esas monedas porque porque la mayor cantidad de cripto monedas o unidades de esa cripto moneda si la subida es mayor se multiplicará a razón de las monedas que tengas en tu balance así que yo mi consejo es seguir apostando por las cripto monedas sin miedo no arriesgar nada de vuestro capital si vais a invertir hacerlo con cabeza dinero que no vayas a necesitar invertir de dos en más sitios para diversificar pero lo que más aconsejo es no hacer inversiones trabajar en fauces página donde regalen te dan por parte por trabajar en ellas te den cripto monedas y vayas almacenando y almacenando porque a lo mejor en un futuro vuelven a subir vuelven a crecer a un estado en el que estaba antes o incluso mayor porque esto nunca se sabe y podrás multiplicar tus ganancias sin hacer prácticamente nada y bueno esta es mi opinión del día de hoy espero que os haya ayudado y servido les dejo aquí en mi página web llena tus bolsillos puntocom para que tengan información como ésta nuevas páginas pruebas de pago guías y además tenemos un buscador de negocios válidos para tu país pinchas aquí arriba en mi blog llena tus bolsillos puntocom negocios para tu país pinchas en la bandera de tu país y tienes acceso a todos los negocios válidos y sin restricciones en los que puedes registrarte y ganar dinero y también les recuerdo que tenéis este canal llena tus bolsillos donde podéis suscribiros sin ningún coste no tienes que pagar nada igual que dar el botón de la campana y así os notifican cuando publiquemos un vídeo como el de día en el día de hoy nos vamos viendo en más vídeos como este en llena tus bolsillos adiós